Yo soy Fabio Camino y les voy a contar la historia de mi vida. La historia de mi vida en el arte. No puedo estar acá, yo no debería estar acá. Y ahí sí se armó el tole tole. Bien, mucho mejor, ya casi no siento molestias, nada. ¡Al gran pueblo americano! ¡Salud! 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 ¡Algada! ¿Qué es yo? ¿Hé? ¿Hé? ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!